Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, de que no me amas. Para mi amigo colorado, cumbia, vamos con Púlpes, cumbia, 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 y las palmas arriba, y las palmas arriba, y el amigo colorado, y esto dice... Solo, sin tu amor, perdido en el licor, sufro tu traición, las promesas que existe el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé. Es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, de que no me amas. ¡Eso, compu! ¡La receta de amor en vivo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se aclado! ¡Siguimos! ¡Vamos, Dami! ¡Túme! Y haciendo el pasito dado, y el recreo chicoana, y esto dice... ¡Eso es! ¡Cumbia! 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 Traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor Y ahora lloro amargamente y me muero por tenerte Porque no puedo olvidarte, te amo, te amo Eso, la receta de amor, sencillitos pero divertidos ¡Chubia! ¡Vamos, compu! Cantinero, traiga cerveza, sírvame un trago Quiero olvidarla a esa mujer ¿Cómo pude yo en esta vida quererla tanto? Hoy me arrepiento, pues me fallo Mis amigos me decían que con otro me engañabas Traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor Y ahora lloro amargamente y me muero por tenerte Porque no puedo olvidarte De amor, de amor ¡Ya! ¡Zapatito! 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 ¡Vamos! Los que están sentados haciendo palmas ¡Chubia, chubia! Y esto dice compadres ¡Buenas noches Tijuana! Y hoy estamos con el sonido del chino ¡Claro que sí! ¡Que mueve, que mueve, que mueve compadres! Haciendo el pasito chino Y el capo de los choripanes, vamos Receta de amor Si tú no me quieres, quieres Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres hablar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Para el amigo Lucrecio y dice Si tú no me quieres, quieres Igualito es Como me quieres besar Igualito es Igualito es Igualito es Igualito es Igualito es Igualito es Seco, 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 seco. Vamos copu, leña para el jarón. Y haciendo el pasito dos balas. Allá en la montaña, vengo pa' cortar. Leñita fresquita, para yo vendí. Leñita fresquita, para yo vendí. Leña para el carbón, hay mucha leña para el carbón. Leña para el carbón, hay mucha leña para el carbón. Péguenle con el palo, dale con el hacha hasta que caiga. Pim, pom, pal. Hay mucha leña para el chino. Pim, pam, pam, hay muchas líneas para el carbón Vamos colorado Jodas, y jodas, y jodas ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? A ver, vamos chicuana Y ya Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y eso, cubre la receta de agua Y la gente del carril, vamos Seguimos con las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba, vamos ¿Dónde están los fiesteros esta noche? A ver Hoy aquí en el baile, todos los cubieros Vamos a terminar, super sediento No nos importa nada, por andar de caravana Encima pinto La llama ¡Vamos, chino! Eso lo borra, chino ¡Ay! Y esos dedos mágicos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo quiero tomar Yo quiero tomar Yo quiero cerveza Que se me sube a la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Chum! Y seguimos disfrutando la cumbia Acá Rivera, señoras y señores ¡Claro que sí! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mueva, hermano! ¡Mueva, mua, mua, mua! ¡Vamos, carrito escano! ¡La chica de Chicoana, vamos! Haciendo el pasito Y haciendo el pasito ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Sonido! ¡Chino! ¡Jú! ¡Eso! ¡Los carperos, vamos! ¡Joda! 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 ¡Joda, compadre! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Sor! ¡Vamos, chino! ¡Eso es el recreo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Compadre! ¡Yo quiero tomar cerveza! ¡Hasta que amanezca! ¡Yo quiero tomar cerveza! ¡Hasta que amanezca! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ey! ¡Sue! ¡Receita! ¡Y amor! ¡Eso es el mulato, Joel! ¡Es la percusión! ¡Desde Coronel Moldes, vamos! ¡Vamos con Pulope! ¡Bajay! ¡Hey! 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 ¡Y las consolas! ¡El amigo chino! ¡Vamos! ¡Oje! ¡Chino! ¡Sí! ¡No se la tomen todas! ¡Vamos! ¡Y haciendo el pasito! ¡Y haciendo el pasito! ¡Vamos! ¡Vamos chiquita! ¡Hey! 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 ¡Haciendo la previa! ¡Y esto dice! ¡Vamos compadre! ¡Vamos a seguir bailando cumbia carvera! ¡Cumbia carvera! ¡Con el amigo chino en la consola! ¡Y el cubo Pulope! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Vuelva! ¡Sí, sí! ¡Vamos Chino! ¡Vamos Cacho! ¡A la pista Cacho! ¡Sí, sí! ¡Vamos con Pulope! ¡La receta de Ador! ¡Envío! ¡Oye! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Y la carperita lo baila! ¡Jojo! ¡Vamos Pulato! ¡Y que suene! ¡Saa! ¡Hey! 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 ¡Vamos con Pulope! ¡154! ¡155! ¡Los 35 filmaciones! ¡Para Carritos Cano! ¡Joda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Huy! ¡Huy! ¡Vamos Flaca! ¡Sabrosita Mercuria! ¡Vamos! ¡Vamos Lucrecio! ¡Vamos Lucrecio! ¡Para el amigo Lucrecio! ¡Seguimos con las palmas arriba! ¡Seguimos con las palmas arriba! ¡Vámonos hinchados esta noche! ¡Eso! ¡Tres dos! ¡Vamos! ¡Vueve que mueve que mueve! ¡Vamos Indy! ¡Eso! ¡Ajú! ¡J oft車! ¡Receta! Y amor ¡Eso! ¡Tambia, tumbia, tumba! ¡Irena, pura! ¡Eso! Seguimos compadre, seguimos, seguimos, seguimos Seco, 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 seco Y seco, 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 seco Para los barachitos compadre Los cuatro magníficos Para los cerveceros Mueva, que mueva, que mueva Claro que así Van a seguir disfrutando El color de moldes La receta de amor Y que mueva, para el amigo Compu López Saludos especiales Y en la consola El chino Vamos chino Haciendo el pasito Y esto dice ¿Cuánta cerveza tomé para olvidarte, mi amor? Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Te llevo en mi corazón Toda la noche tomé Pensando que te olvidaría Pero cuando más tomé Borracho que de más te quiero a mi vida Pero cuando más tomé Borracho que de más te quiero a mi vida Soy cervecero Soy cervecero Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero Soy cervecero, soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero Soy cervecero, soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Porque te quiero Y verdad que hace mal Ya no tomes corazón Como dice La receta El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Y no tenga vergüenza cuando llora Y no tenga vergüenza cuando llora Esta noche quiero un vino, solo quiero tomar Para olvidarme yo de ella, de ella que me hizo tanto mal Yo le di todos mis besos, todo, todo mi amor Y que he hecho ya conmigo, me ha pagado con traición Para vos traicioneras, a los carritos caros Solo el alcohol, calma y dolor, este dolor de corazón Y tomaré para olvidar, para olvidar que ella se marcó Solo el alcohol, calma y dolor, este dolor de corazón Como haré para olvidar, para olvidar que ella se marcó Sufre Y no me vuelve a enamorar Nunca más Y esto dice Copu Y las palmas arriba No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y que siga la fiesta, claro que sí Con el sabor, 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 cumbia Para la gente de la rotomada Sabrosita de cumbia Hoy te invito con tus libros caminando Con tu carita de coquetas Colegiala de mi amor Tú sonríes sin saber que yo al mirarte Por ti me estoy leyendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Y que siga, que siga, que siga, que siga Pero que sí Eso Y si yo fuera un pajarito, compu Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera No me metería a volar, quisiera y no quisiera No me metería a volar, quisiera y no quisiera Al llorar mi soledad, quisiera y no quisiera Y si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo, quisiera y no quisiera No me metería a volar, quisiera y no quisiera Al llorar mi soledad Eso compadre Vamos Carlitos Haciendo el pajín Y seguimos bailando Seguimos tropicalizando, claro que sí Señores y señores A pura fiesta Para todos los carrerperitos Acá en el recreo Y vamos que mueva, que mueva, que mueva Y a seguir bailando, siga compadre Para el amigo chino Para la gente del carril de Chicoana De Moldes presente esta noche Seguimos bailando cumbia en el estilo de receta Compadre, ya esto dice Para todos los gauchos El sombrero cumbiambero Estamos entrenando timbaletero, compadre Así que bueno Así es, Vivi Un lato chico, les mandamos un saludo En el final de Lice Y ahora Y el som Yeah 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 ¡Vamos, pelero! Tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Pero la cumbiamba siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Oye, la cumbiamba siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero, cumbiamero, desde la costa norte, colombiana, me salve de los cosenios Cumbiamero, me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Tengo mi sombrero, cumbiamero, desde la costa norte, colombiana, mi sombrero, cosenio Cumbiamero, me voy con mi sombrero, a la cumbiamba ¡Eso! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡El habido Carlitos! ¡Ya voy, el Carlitos! Y para vos chiquita, ¡escuchá! ¡Eh! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Hola! ¡Chu! Para el amigo Shona ¡Web, web! ¡Baila, baila! ¡Salud Shona! ¡Chiquita! Ayer cuando te vi, entabas junto a él, sentí que me moría Mi pobre corazón, de pena y de dolor, ya no lo resistía Te di todo mi amor, pagaste con traición Mucho daño me has hecho No te guardo record, pero no vuelvas más Porque ya no te quiero Vete, vete y no vuelvas nunca más Déjame solo con mis penas Y es mejor que vivir con tu otro lado Eres, eres muy mala mujer Tú no mereces mi perdón Vete y no vuelvas Te lo pido por favor Vete y no vuelvas Te lo pido por favor Vete y no vuelvas Te lo pido por favor ¡Salud! ¡Veco, compadre! ¡Lleva! Para vos, corazón La receta de amor, dice ¡Cum! ¡Aguate, compu, López! ¡Lindigo! Yo tenía un viejo amor Que me llenó de alegría Pero luego me engañó Y amargo la vida mía Sé que voy a sufrir Y trataré de olvidarte Me buscaré un nuevo amor Me buscaré un nuevo amor Seré feliz sin mirarte Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Desagradecida Me voy de tuedo Me voy de tu vida Será lo mejor Me voy de tu vida Me voy de tu vida Será lo mejor Seguimos Para vos morocha hermosa Y te dicen Escuchá Somos Somos Receta Mi amor La morocha es una mujer Que tiene un corazón de acero Ella persigue a los hombres Como una gata en cielo Nunca se da por vencida Cuando le dicen que no, amor Cuidado muchacho, le digo Ella está en el alma y cuidado Ella es peligrosa Tiene corazón traposo La morocha hermosa Anda por la vida Están mintiendo corazones Quidado que te vuelve loco Seguimos, seguimos Compadre Vamos a levantar el ritmo Vamos a desgazar con receta de amor Así que bueno Vamos a ir Y joda Y joda Y joda, 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 joda Vamos que se acaba Aprovechando con ver Vamos, joda Y esto dice Levantamos el ritmo El estilo de receta de amor Para toda la gente linda de Chicuana Del carril De Coronel Moldes Y esto dice Para todos los carperos Esta noche ¡Joda! ¡Joda! Toma tu sillón Y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Toma tu maceta Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Es que va a llover El camino es culebre El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me bailo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! 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 ¡Eso es Joel! ¡El mulato! ¡Baila, baila! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Vamos los carreteros! ¡Los chamulleros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero qué locura! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bien! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Para el amigo chino! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chino! ¡Oh, oh, oh! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Ah, hoy, hoy! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, una, dos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡The recreo chicuana! ¡Yee, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Seguimos seguimos seguimos! Ritmo Carupero Y nos vamos bailando ¡Vamos Gopu! ¡Vamos Carnitos! ¡Seguro! La chapita, la chapita, la chapito Receta de amor ¡Vamos Flaco! La pareja más fiestera esta noche ¡Checo! ¡Viene el previo! Y como lo baila, llora ¡Checo! ¡Vamos Lucrecio! ¡Vamos Lucrecio! ¡Vamos Lucrecio! ¡Vamos!